En el Día Mundial de la Tuberculosis, estamos buscando líderes para un mundo libre de tuberculosis. Todos podemos ser esos líderes. Aquí en la Organización Panamericana de la Salud, en la representación de Panamá, tenemos muchos de ellos que estamos apoyando continuamente al Ministerio de Salud para ayudarlo a llegar a ese camino libre de tuberculosis. Vamos a buscar a alguno de esos líderes dentro de nuestra oficina. Acompáñennos. Desde la área administrativa, soy una líder para un mundo libre de tuberculosis. Desde el área técnica, yo soy una líder para un mundo libre de tuberculosis. Como asistente técnica, soy una líder para un mundo libre de tuberculosis. Desde la oficina del representante, soy una líder para un mundo libre de tuberculosis. Somos líderes para un mundo libre de tuberculosis. Tú puedes ser uno de ellos también.